Muy buenas tardes, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Wall Street, si les vemos el video. Hoy vamos a hablar de la empresa que ganó la encuesta de Twitter, que fue Tesla. Vamos a hablar un poco de cómo le fue el reporte trimestral y cómo viene el gráfico. Vamos a comenzar por el reporte trimestral. Uy, perdón, esta no era. ¿Qué reporte trimestral está acá? Exacto. Buenísimo. Bueno, este es el reporte trimestral de Tesla. Nos vamos directo a los números. Fíjense que la empresa creció sus ventas un 75%, llegando a 9 mil millones de dólares. Esto gracias a que hizo entregas tal como venía estimando y hasta un poco más de lo que el mercado esperaba. Subió también en su guía de cuántos autos piensa entregar. Pero fíjense el reglón de abajo, créditos regulatorios. En este sentido, Tesla ganó 518 millones de dólares, un 46% más que el año pasado. Y para los que se pregunten, ¿qué es esto? Créditos regulatorios es una cantidad de dinero que los gobiernos estadales de Estados Unidos, sobre todo California, obligan a las empresas que fabrican pocos autos eléctricos o no fabrican autos eléctricos, a pagarles a las que sí lo hacen como una manera de incentivar la producción de autos eléctricos versus la producción de autos a gasolina o a nada. Entonces, esto hace que Tesla, como una de las pocas empresas que fabrica autos eléctricos de manera masiva, sea una de las grandes ganadoras de esta disposición leal. Y lo que me parece interesante es que si nos vamos a las ganancias, acá, ganancias de la empresa por trimestre, vamos a resaltarlas, fíjense cómo prácticamente son menores a este número. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente Tesla no está ganando gracias a vender autos, está ganando gracias a ese dinero extra que le entra a la empresa por recibir estos créditos regulatorios que básicamente le regala el Estado por haber entrado al mercado de autos eléctricos antes que los demás, básicamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si Tesla aumenta su producción, no significa que vaya a ganar más por vender autos, va a ganar más porque va a vender más de estos créditos regulatorios, porque van atados a la producción de la empresa, ¿no? Entonces, básicamente Tesla no sería rentable si no fuera por la ayuda del gobierno. Eso es lo que se puede concluir de acá. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y esto cuánto puede durar? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes son los que compran estos créditos? Acá California nos da el número de 2019 que estoy investigando. Lamentablemente es el Estado que los tiene más actualizados y son a 2019, así que lamentablemente no nos muestra qué está sucediendo actualmente, pero podemos ver que en el 2019 Toyota era el fabricante que más compraba créditos fiscales y después hay otros como Ford, como Honda, como Kia, que tenían que comprar un montón de estos créditos. Entonces, sorprendentemente, GM, General Motors, no fabricaba suficientes autos eléctricos, BMW también. Así que, bueno, hay varias empresas que ya estaban al día. A mí particularmente me sorprendió. Y bueno, les muestro esto porque el principal, uno de los que más fabrica y que en teoría más se vería afectado es Ford. Ford ya sacó tres modelos de autos eléctricos en los últimos años. De hecho, el Mustang eléctrico es uno de los autos más vendidos del sector eléctrico y recién sale al mercado y ya tiene el 6% del mercado de autos eléctricos de Estados Unidos. A mí esto me parece una noticia gigantesca. La otra es que la camioneta Ford, la F-150, es el auto más vendido de los Estados Unidos. Ese auto ya están fabricándolo eléctrico. Aún creo que no será la venta, pero se los comento porque Ford, que era uno de los mayores compradores de estos créditos, probablemente ya no está en la lista de compradores de estos créditos para Tesla. Entonces, bueno, ya sabemos que la mayoría de las empresas están trabajando en no tener que pagar por esto. Fíjense, Toyota hace tres semanas anunció un auto eléctrico. Ahí vieron cómo Toyota era uno de los mayores compradores de estos créditos. Acá, por ejemplo, consiguió un artículo en el que comentaban cómo Toyota entre 2017 y 2018 gastó 428 millones en créditos CEF, que son estos créditos habitales. Y Tesla fue el principal receptor de ese dinero. Entonces, bueno, básicamente, recapitulando, Tesla no tendría ganancias si no fuera por estos créditos. Estos créditos venían principalmente acumulados por Ford, Toyota y compañía. Y estas empresas están trabajando en no tener que pagar ese crédito. También expandieron sus líneas de producción, agregaron modelos eléctricos y estén haciendo todo lo posible por no pagar. Básicamente, esa es la conclusión de todo lo que les acabo de mostrar. Pero hay algo muy interesante que está pasando. Hay otras empresas eléctricas que quieren entrar al mercado. Y hasta ahora Tesla era prácticamente la única en este estilo que estuviera fabricando a gran escala, ¿no? Entonces, bueno, esto nos lleva a hablar un poco de Fisker y de Lucid Motors Fisker. Para los que no la conocen, famosa por esta camioneta, la Magna. Ya Fisker dijo que tiene total intención de facturar créditos de este tipo. Ellos creen que entre 2022 y 2023 podrían facturar cerca de mil millones de dólares en créditos fiscales. Entonces, ya Tesla sabe que tiene una competencia a la hora de vender estas disposiciones. Este aparataje legal va a tener que competir directamente con Fisker. Que, por cierto, comienza a producir este año. Bueno, ellos esperan poder... Bueno, perdón, Fisker comienza a producir el año que viene. Ellos esperan al inicio del 2022 comenzar la producción en Austria de sus autos. Y, bueno, va a ser un competidor para Tesla. Y otro a tener en cuenta es Lucid Motors. Lucid Motors comenta que ellos esperan comenzar a construir su auto en el segundo semestre de este año. Y empezar a entregarlos en los últimos meses. Y si bien Lucid no ha comentado absolutamente nada con respecto al tema, creo que tiene mucho que ver por el hecho de que ellos aún no cotizan en bolsa. Entonces, no tienen ningún requerimiento legal de tener que dar ese tipo de información, como si la tiene Fisker. Pero, bueno, Lucid va a comenzar a cotizar pronto en bolsa. Y creo que vamos a saber mucho más de cuáles son sus planes en ese sentido. Pero lo que les puedo decir es que Lucid no solo va a entrar al mercado a competir por estos créditos fiscales, sino que también tiene un auto muy, muy impresionante. Si ustedes ven videos del auto que tiene desarrollado Lucid, es alucinante. Y Lucid, recordarán que en algún momento Elon Musk dijo que los saudíes iban a comprar Tesla. Bueno, los saudíes declinaron a Tesla y compraron a esta empresa. Y ahora esa empresa levantó capital a través de un SPAC y va a salir a cotizar en bolsa. Y el CEO no es nada más ni nada menos que el primer ingeniero que tuvo Tesla. Así que es una persona que seguramente aprendió muchísimo al lado de Elon Musk. Y de paso logró conseguir mayor capital del que Elon Musk consiguió inicialmente. Así que creo que viene una carrera interesante. Y creo que a partir del final de este año, inicio del 2022, se le va a poner cuesta arriba a Tesla. Porque no va a tener ese extra, no tanto como venía teniéndolo, de vender estos C-credits, estos créditos fiscales. Así que teóricamente hablando, si todo se da como parece que se va a dar, es muy probable que la empresa regrese a perder dinero, al menos que logre bajar de alguna manera sus costos operativos que son altos. O empiezo otra vez a vender más autos de alta gama, que honestamente era lo que a mí me gustaba de Tesla, que tenía un margen muy interesante inicialmente, porque no se metió en el problema del modelo 3, sino que vendía autos que tenían un margen mucho más alto por ser de autos lujosos. Y bueno, requerían obviamente una escala mucho menor para generar ingresos. Entonces, digamos que ahí viene mi principal diferencia con Elon Musk. Me parece que si él se hubiera dedicado a vender autos de lujo nada más y nuevos materiales en el modelo 3, habríamos tenido una historia distinta. Igual, Tesla ha sido extremadamente exitosa, una de las empresas más exitosas del mundo. Así que lo que yo opine es irrelevante, pero se los comento como para que entiendan por qué a mí todavía Tesla no me cierra. Y menos ahora, ¿no? Ahora sí pasemos a... Ah, perdón, perdón. Antes de pasar al gráfico, les muestro lo que opinan los analistas. La verdad que Tesla es una empresa que genera muchas diferencias. Fíjense, el analista de Adam Jonas, de Morgan Stanley. Adam Jonas es uno de los más alcistas, cree que la acción va a 900. Citigroup es el más bajista, cree que la acción se va a 159. Y así podemos ver muchos bancos. Hay una diferencia gigantesca. JP Morgan cree que se va a 155. Wedbush es otro de los más alcistas de Dan Ives. Cree que se va a 1000. Y fíjense, acá lo vemos perfectamente en los rangos. Los que ven esto generalmente podrán darse cuenta que esto no es normal, que haya una diferencia tan grande entre osos y toros. Pero el que cree que Tesla vale menos, le da un valor de 67 dólares. El que cree que vale más, le da 1200. Y esto nos deja un precio promedio de 645.95 en los siguientes 12 meses. Así que, en teoría, si la media del grupo se impone, vamos a ver a Tesla caer este año alguito. Y bueno, ahora sí hablemos un poco del gráfico. Igual no hay mucho que decir. Fíjense que Tesla cayó fuerte al inicio del 2021 con todas las empresas de Momentum. Empezó a recuperarse y acá parecía que estaba formando un triángulo alcista que se quiebra acá el 27 de abril. Y ahora más bien estamos formando una figura bajista que hoy trató de romperla. Pero hay un techo bastante importante que es el promedio móvil de 50 días en 680. Hoy lo intentó. Hoy, ¿dónde está acá el máximo? Llegó a 690 hoy. Y fue totalmente rechazado. Por eso es importante siempre ver el cierre. No dónde está durante un día la empresa, sino a qué nivel cierra. Y por ahora pareciera que va a cerrar por debajo de ese nivel. Lo cual, en teoría, debería llevarnos a la parte baja del rango. Acá por el 637. Y bueno, ahí veremos si sigue haciendo esta figura de subir, bajar, subir, bajar. Pero con una tendencia bajista. O si hay algún tipo de definición en alguno de los sentidos. Yo por ahora me mantendría fuera de Tesla. No me parece una acción para comprar a la baja en este momento. Capaz que si llegamos a estos niveles de marzo es distinto. Porque estarías comprando un piso del año. O estarías jugándote a que estás comprando el piso del año. Pero por ahora, como les dije, yo no veo a Tesla como un long. Parece más un short. Una apuesta a la baja que una apuesta a la alza en este momento. Pero veremos cómo se soluciona. Y les recomiendo. Si yo fuera a ustedes, mi mejor consejo sería que mantenernos fuera de una empresa así. Porque evidentemente está camino a ciertas definiciones que son peligrosas. Así que bueno, se despide por hoy Edgar Ochoa. No olviden que pueden escribirnos a info.gossurice.com O a nuestras redes sociales.